Mire lo que pasó ahí, cuéntanos Alex Cáceres, ¿qué fue lo que pasó? Este es un informe especial. Efectivamente, licenciado, compañeros, en el momento que el periodista Ronnie Espinosa de Radio Globo estaba anunciando que ya está la manifestación y de que se ha hecho la convocatoria y usted puede observar en las imágenes, la afluencia de personas es poca. Hubo una persona que se enojó porque estaba mostrando el periodista Ronnie Espinosa lo que estaba sucediendo, porque lo más hay unas 30, 20 personas en esta protesta que ha sido convocada desde hace una semana y una persona lo agredió físicamente, lo golpeó por la espalda y se armó el zafarrancho como ya pueden ustedes observar las imágenes completamente en vivo que ha capturado a nuestro compañero, ha captado a nuestro compañero Marvin Fuentes el momento en que se fueron a los golpes porque esta persona no es tolerante empezó a insultar que el periodista David Romero Elner es un periodista vendido que se le dio vuelta a José Manuel Zelaya Rosales y únicamente la función del periodista es informar. Yo no puedo decir que aquí hay 500 personas cuando únicamente hay entre 25 a 30 personas y en ese aspecto yo creo que hay que ser tolerantes porque nuestra función es informar, no estar mintiéndole a la población hondureña de lo que está sucediendo en torno a cualquier noticia que se esté generando y en este aspecto pues nosotros, por lo menos yo me solidarizo con el compañero Ronnie Espinosa porque creo que es un acto de cobardía que lo estén agrediendo únicamente por estar diciendo que la convocatoria no es lo que se esperaba por parte de las autoridades del partido Libertad y Refundación, compañeros.